Instituciones como el Instituto Nicaragüense de Turismo, el Ministerio de Economía Familiar, la Alcaldía Municipal de Puerto Cabezas y el Gobierno Regional del Caribe Norte desarrollaron el segundo festival departamental denominado Sabores de Mi Patria. Entonces este festival es para rescatar realmente nuestra comida nicaragüense, pero también nuestra comida caribeña. Pensamos que ha sido un evento muy reñido. La actividad se desarrolló en la Plaza de Feria de Bilui y participaron los municipios de Puerto Cabezas y Huaspam con tres protagonistas por municipio. Los concursantes resaltaron la gastronomía típica de la costa caribe. Aunque el concurso estaba muy parejo, siempre tendría que salir un ganador y esta vez le tocó a Bilui con la presentación del joven Alexander Vanz con el platillo innovado de rondón de marisco mixto con carne ahumada de cerdo. ¿Por qué no incorporar cerdo ahumado evadiendo el cerdo salado? Y pues hice la práctica, todo resultó bien. El ganador del primer lugar representará al Caribe Norte en el concurso nacional Sabores de Mi Patria a realizarse en San Carlos Río San Juan este próximo 12 de septiembre. Desde Bilui con cámara de Erick Martínez para Crónica TN8 informó Elvin González. Centenares de nicaragüenses optaron por participar del desfile hípico Granada 2020. Todo fue un éxito en Granada el día de hoy. Porque quise divertirme porque ya estaba unida encerrada. Y le doy gracias a Dios que los cuide, los protege, pero aquí estamos adelante. La hípica es parte de las actividades tradicionales en honor a la Virgen de la Asunción. El desfile contó con la participación de más de 800 montados. Soy Luis Rocha González en Crónica TN8.